Señorita Perú Señorita Perú Señorita Perú Señorita Perú Señorita Perú Siempre me preguntar ¿Qué he visto así? ¿Cómo te preocupa? Solo te vi Me da lloro Y escuchar Con muchas palabras Me van a lanzar Solo yo No puedo sentir Lo que vos No puedes vivir Solo yo No puedo entender No es el Rocky Que vive en mí No es el Rocky 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 Siempre me buscaste Por mi forma de ser unirme de fiel, dejarte de joder Llego amargado, un pasaje al final por nunca jugarte por lo que amas Solo yo puedo sentir Lo que hemos en los dos es vivir Solo yo no puedo crecer Es el rock el que viven dicen Lo que hemos en los dos es vivir 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 Solo yo no puedo crecer Es el rock que vive en mi ser 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 Gracias, gracias